Charlota Lo único que es... Es arriesgado Yo creo que es arriesgado porque el sonido de la Charlota es demasiado vertical o es completamente vertical y el de Asamaru como te haga un quiebro para atrás un salto por lo que sea un salto para anteneutro y dices, pues bueno quizás por los camers quizás por los recoil que tiene la Charlota es muy bueno hacer recoil a Bionet Lunge y no lo puedes castigar según que distancia, por el neutro también tiene muy buenos piños el salto quizás también yo creo que también busca ponerse en la cara también es que la cosa desde lejos por lo menos a Bionet Lunge la juega muy bien contra ella yo la he visto jugar contra bastantes y se conocen muy bien los punis a todos los golpes desde lejos entonces vamos a ver, los normales o si pueden competir yo creo que contra ellos si esto lo estamos viendo ahora estamos usando ahí el salto B si, si, si y esto ha sido un poquito tarde la misma floja intentó el fuerte que es el que tiene full inbull y por eso sale un poco más tarde le pasa algo que al Yusitora le tocas de mal si ha sido un roundstar un poco un poco duro un poco duro bueno ahora va a buscar a Popeye Noel bueno pero eso es lo normal el Sansu es así osea ha habido barra ahora bueno lo ha castigado lo mata creo yo creo que no no pero casi lo ha quedado ahí tiritando bueno pero esta adentro esta adentro eh pero Charlota yo si quiero que no tiene ninguna herramienta eh para evitar la guarrada eh es que es muy complicado no se no que la Popeye Noel supongo que la puede tener muy mal eh se va a quitar muchísima barra y aquí se viene la primera muy bueno ahora abajo fuerte muy estable el Airtud está buscando constantemente el Airtud N la Popeye Noel es lo que te decía si te vuelves una barre sube Bagdad a ver si estás fuerte ahí está bajo fuerte se cae su dañito ahí Sinichi lo lleva a Popeye Noel bueno pues crees que cambiará yo le voy a cambiar si a ver si Izumaru tampoco le fue tan mal en verdad de hecho le gano un match pero bueno si Izumaru lo ha hecho muy bien vamos a ver concentración posbarte de ambos jugadores el conejito típico falta el mono del online la rana ha habido malabares también no es la rana con la hoja el paraguas el mono haciendo balabar y la hoja la rana con la hoja esto lo que Juan Asanso lo ven a diario la ranita está tardando un poquito más vamos a ver yo creo que pueden hacerlo mal este está servido antiaéreo si lo usa antiaéreo contra algunos muñecos funciona bastante bien crosshunder ahí intenta muy bien de abajo buen hurtuil ahí la tentativa del salto eso va a sacar un chorrón de vida uff otra vez agarre yo no sé si esto de abrir la barra está abriendo la barra yo creo que pánico este Yasamaru no puede no puede tienes que esperar a ver el segundo salto para allá tienes que esperar el segundo salto con mucha paciencia y como puede saltar hacia adelante el timing cambia un montón ya no solamente esperar el segundo salto sino esperar a la altura a la que ya no puede hacer el segundo salto y ahí ya lo tiras al tener restricción de altura simplemente esperas un poquito llega a la altura a la que no puede saltar otra vez y dices vale pues ya lo tiro soltarlo ahí pero es complicado pero claro muy fuerte muy buena muy estable eh a Popayino muy buena esa hurtuil ahora que tiene bueno para todavía tiene opciones eh Shinichi porque tiene el SSM muy bueno se agarre no no se si el Ryuken ahí se la tiró no castiga está en furia es más difícil de castigar en furia porque se va un poco más lejos se va más lejos y aquí se viene se viene si si no podía no podía apretarse barra porque le ha quitado el arma pero lo ha hecho parria un fuerte muy bueno ahí Shinichi lluvia de sangre lo que me gusta de este SSM es que te quita toda la barra del tirón entonces sabes siempre si te mata o no te mata si si es un hit y ya esta bueno sin embargo tiene todos los recursos eh ahora mismo si bueno si 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 se acaba de gastar la barra pero buena esquiva ahí buena air to air buena air to air muy bueno vende en bloc vende en bloc el perfect bloc muy bueno ahora muy bueno el to air muy bueno el to air muy bueno otro a popaino intenta buscar el air to air pero es lo que decíamos antes su tomolo tiene mucha prioridad ese fuerte intenta cazar un nache le frena popaino uy que buena idea era esa eh muy bueno otra vez el air to air se respeta la barra a popaino hace bien y ahora situación complicada eh ese salto ese salto fuerte wow le ha hecho muy bien eh ahí a popaino y sin nichey aguantado es que esa situación en un torneo en una grand final si 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 defenderte de eso le gusta bastante eso a popaino 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 bueno ahí castigando el recoil el recoil la trea a favor igualdad de vida ese partido no lo consigue castigar bueno el to air otra vez buena se tantean eh no quieren no quieren entrar de todo eso es fuerte ahí madre mía no quieren entrar de todo el recoil bueno air to air ahora con el fuerte buena agarre super si 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 esto va a hacer de tarde no le va a matar pero ahora le va a hacer daño pero ahora muy buena ahí ahí está sorry u no sé que intento a popaino quizá intentar tirarle al suelo de sin nichey para recuperar el arma la más difícil ahí está con un youth block el melón así bueno air to air ahora con el fuerte no sé qué intento a popaino eso como ha confirmado eso madre mía eso es lo que quita mucho daño ahora oh le consigue entrar el crash ese muy bueno ahora medio si y bueno ojo que si se mal todavía puede meter un super si 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 y robar eh puede robar puede robar puede robar a ver tu aire de sin nichey ese salto vacío y le da ese salto ahí empata empata rounds si y bueno a popaino que está a ronda de llevarse el torneo si si tal cual muy bueno otra vez air to air con el fuerte bueno otra vez air to air de nada se esquiva 90 pero no sé el rinfe ahora muy fuerte rinfe otra vez con el fuerte air to air no lo consigue dar el miti bien muy bueno ahí intento el recoil pero le pidió sin nichey antes de que saliese el psycho crash para adelante como se intenta escapar le podía haber le podía haber castigado ahí con dash b a super y lo mataba si de hecho porque tiene bastante recovery en with el psycho crash del yasamaru buena ahí está uff si llega a confirmarlo y se lo lleva a popaino un super super ahí muy bueno a popaino ha subido los brazos ha jugado muy bien eso y se lleva el torneo del samsung tío y se lleva el torneo eh y se lleva el torneo eh y se lleva el torneo eh en España está infrenable a popaino si, si, si ¿ Methodasཁ van a Platz buena hace gr participation jajajaja jajajaja se han reído a la gente eh grande, grande a popaino grande, grande a popaino ha salllado en la canción